bienvenidos a negocio y tan en este vídeo les vamos a mostrar cómo nosotros trabajamos los proyectos con nuestros clientes en la creación de contenidos nuestros clientes atraen clientes y así sucesivamente es como una acción en cadena y si tú eres emprendedor y estás buscando algún tipo de herramientas pues aquí nosotros te vamos a mostrar cuál utilizamos bien de la manera en cómo nosotros trabajamos con nuestros clientes el de la siguiente nosotros vamos a utilizar tres herramientas en esta plataforma la primera es WordKit para aquellos que no conocen WordKit deberían utilizarlo porque esto es un gestor de proyectos esto a ti te facilita muchas cosas y cuando digo son muchas son muchas como ya yo les mencioné estas herramientas las hay afuera pero si tú estás en esta plataforma tú tienes que sacarle partido la verdad en este caso vamos a mostrarle el ejemplo que nosotros estamos trabajando para esta compañía que este es uno de nuestros clientes nos dirigimos a proyectos y esta compañía nos contrató para crear un contenido en redes sociales única y exclusivamente por seis meses si fuera el caso de que este cliente en un futuro decide trabajar con nosotros y dice sabes que créame contenido para mi sitio web o blog pues nosotros simple y sencillamente agregamos un nuevo proyecto en esta compañía ok bien así es como se ve la creación de contenido aquí nosotros no sólo tenemos la creación de contenido tenemos tenemos aquí la estrategia aquí incluimos la imagen aquí incluimos las tareas que se trabajan por separado porque mi equipo trabaja en estas tareas y nosotros lo que hacemos es mantenemos mantenernos en comunicación por medio del chat para saber en qué estamos trabajando ok y así yo puedo monitorear qué es lo que estamos haciendo porque yo estoy a la cabeza de este proyecto luego lo que se hace es que una vez ya trabajado el proyecto vamos a abrir aquí nosotros creamos el nombre la descripción la imagen tenemos un tiempo definido este es el tiempo que yo les pongo a ellos para que trabajen la puntuación que ellos van a ganar por trabajar en el proyecto y obviamente si el proyecto tiene una severidad de una prioridad que debe cumplirse luego acá tenemos un checklist donde yo pongo las cosas importantes que cada post va a llevar y obviamente parte de las estrategias que nosotros incluimos siempre son tres todos los posts independientemente se posten en cualquier día u hora el llamado a la acción es lo que nosotros queremos de nuestros clientes que cada vez que ellos vean un post vayan al perfil y den clic al enlace en ese enlace que ellos hacen clic hay tres llamados a la acción el primero una vez ellos le dan clic al enlace del perfil a lo segundo que los va a llevar es a tres productos o servicios que nosotros ofrecemos obviamente el primero de toda la vida que siempre ha funcionado es ofrecer un libro gratis un webinar gratis y los demás son agendar una cita o comprar el producto o servicio que nosotros tenemos a manos hay clientes que te quieren comprar en ese preciso instante ya te tienen confianza y está el que te está empezando a conocer que va a querer algo de ti completamente gratuito y luego está el que quiere una consulta por eso nosotros incluimos en todos los posts el llamado a la acción luego acá abajo incluimos la imagen que en la que ustedes ya vieron que se encuentra acá una vez ya nosotros tenemos todo esto creado nosotros lo que hacemos es que lo revisamos y yo hago un último ¿verdad? un último check para saber que todo ya se puede publicar y mi equipo lo que hace es que va a programarlo todo para que se publique pero antes de eso ellos tienen que tener la imagen de cada post que sea relacionado al tema y que concuerde con la imagen de marca en este caso nosotros utilizamos Bloom para crear esos proyectos las imágenes siempre las localizamos en plataformas como Freepeek que nos ofrecen imágenes completamente de gratis y categorizadas y la verdad son bastante funcionales les recomiendo que se crean una cuenta aquí es completamente gratis y vale la pena es una de las herramientas que utilizamos bastante y luego vamos a Bloom a trabajar en la adicción de las imágenes y crear el contenido en este caso les voy a mostrar aquí un ejemplo de la imagen de cómo se ve ¿ok? esta imagen fue la que agregamos aquí ya la tenemos acá dentro de Bloom pero también nosotros lo que hacemos es un documento en WordPress o PDF donde nosotros agregamos todo ese contenido para tener como un backup ese backup se lo entregamos a nuestro cliente para que tenga a mano una copia digital de lo que se ha estado haciendo ok ya se hacen una idea de cómo funciona aquí Bloom si aún ustedes no saben utilizar Bloom ustedes pueden dirigirse a mi perfil y ver cómo funciona Bloom una vez ya mi equipo y yo tenemos la imagen para cada post nosotros lo que hacemos es dirigirnos a Social Autopost donde tenemos cuatro redes sociales disponibles para hacer la agenda de todas esas publicaciones que tenemos listas aquí en Word lo que hacemos es mi equipo y yo una vez ya las imágenes estén integradas nosotros toda esa información la tenemos que pasar aquí a Social Autopost y luego que las ponemos las agendamos en este caso el primer post que estuve realizando como ejemplo fue en Instagram como ustedes pueden ver aquí el ejemplo la plataforma de Instagram pongo el título la fecha que se va a publicar lo pongo en Schedule o sea en Agenda y pongo el contenido obviamente es este contenido que ya nosotros tenemos aquí creado y una vez ya lo tenemos listo aquí nos da un Preview y listo y esta es de la manera en cómo lo hacemos ustedes pueden hacer lo mismo quiero recargar que aparte de Freepeek nosotros utilizamos una herramienta de inteligencia artificial que nos permite crear contenido la utilizamos para que nos pueda traer por lo menos unos 30 posts ¿verdad? mensuales y nosotros lo que hacemos es personalizarlo a las ideas y preferencias de nuestro cliente que trabajamos con inteligencia artificial sí pero tenemos que hacer un trabajo extra porque nosotros queremos darle el toque personal que nuestro cliente busca en cada post el cliente antes de nosotros programar y postear todas estas publicaciones el cliente tiene que revisarlo una vez la aprobación del cliente esté satisfecha él va a decir sí prográmenlo y yo voy a esperar a que lo demás suceda voy a dejar los enlaces de estas herramientas que nosotros utilizamos tanto la de Freepeek la de software o la inteligencia artificial que nosotros utilizamos y la de la plataforma de Builderall en el video abajo en la descripción para que ustedes puedan acceder a ellos y si les interesa pues también lo utilicen y esto es todo por ahora solo les quería mostrar como mi equipo y yo trabajamos en esta plataforma que nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal!